Este jueves, desde las 8 de la mañana, comenzó a operar un filtro de seguridad en la línea Sentry de la Garita de San Isidro, con la participación de elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Aunque se implementó el filtro, los agentes no solicitaron documentación a los vehículos que transitaban por la zona. Más adelante, el proceso continuaba en el punto de revisión habitual operado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. El flujo vehicular en la línea Sentry, la normal, se mantuvo ágil durante la mañana, con un tiempo promedio de espera de 10 minutos, según las estadísticas de CBP Border Wait Times. Usuarios como Omar, frecuente de la línea Sentry, expresaron escepticismo sobre la utilidad de ese nuevo filtro. No entiendo qué es, pero si es mejor para ambos lados, adelante. Aunque vivimos muchos acá, desafortunadamente esto ya es cotidiano. No hay vuelta atrás, comentó. La medida parece no haber generado mayores inconvenientes, pero la efectividad y propósito del filtro siguen siendo pocos claros para todos los usuarios. Informó Carlos García, PSN Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!